Hola Miguel Ángel, buenas tardes. A su disposición, como siempre. Muchas gracias. Y nosotros estamos, lo decíamos, preocupados, pero queremos también ocuparnos de ir dilucidando las aristas de por qué se dan este tipo de situaciones de tarde en tarde en algunos planteles, como es el caso de esta situación de este colegio en Santa Rosa. Entiendo que los colegios ya no son de un dueño, por así decirlo, colegios particulares subvencionados, sino que hay una suerte de fundación. ¿Por qué nos explica eso y cómo se tiene que recibir estas subvenciones y, naturalmente, invertir en educación? Sí, efectivamente, Miguel Ángel. El año, a partir del año 2018, todos los establecimientos educacionales tienen que ser sostenidos por corporaciones o fundaciones educacionales sin fines de lucro. Incluso en la misma ley de inclusión que tiene el número 2485, se establecen los fines educativos en los cuales se pueden utilizar la subvención y aquellos establecimientos educacionales que tienen financiamiento compartido, por lo tanto, estos ingresos que provienen de los padres también pasan a formar parte de los ingresos que tienen que estar regidos por estos fines educativos señalados en la ley que acabo de mencionar. Por lo tanto, al ser corporaciones y fundaciones educacionales sin fines de lucro, no hay retiros de utilidades y los excedentes que pudieran quedar año tras año, tienen que ser reinvertidos en estos fines educativos. Algo que debe quedar claro es que no hay retiro de utilidades porque a menudo se piensa que eso continúa y ya terminó a partir del año 2018. Ahora, la duda queda por qué entonces se da este tipo de situaciones en colegios particulares subvencionados donde no hay pago de la docencia, los administrativos, y que también, por lo que nos dicen los profesores, particularmente en este colegio Araucanía, hay serias deficiencias en la construcción y hay situaciones en que evidentemente no es muy apto para entregar educación en un colegio que recibe dinero del Estado. Es una interesante pregunta, Miguel Ángel. Cada establecimiento educacional tiene una realidad que es distinta y no comparable a otros. No conozco la situación de este colegio Araucanía, pero algo que debo dejar claro, Miguel Ángel, es que a veces la subvención no alcanza para cubrir todas las necesidades de un establecimiento educacional. Aquí hay que hacer una distinción. Los colegios municipales reciben fondos extraordinariamente para la mantención de su infraestructura, que son dineros sectoriales, que son dineros de las propias municipalidades. A cambio, los colegios particulares subvencionados, solo con la subvención, exclusivamente con la subvención, tenemos que resolver lo que es infraestructura, lo que es implementación didáctica, lo que son laboratorios, y también, naturalmente, lo que son remuneraciones de docentes y asistentes de la educación. Y estos ingresos pueden fluctuar en función a la asistencia, a la matrícula en primer lugar, pero también a la asistencia, Miguel Ángel. Hace mucho tiempo que se está intentando que la subvención sea otorgada por matrícula, y no se consigue eso. Sigue siendo por la asistencia. Y la asistencia promedio fluctúa mucho, por ejemplo, en invierno, por las enfermedades respiratorias, u otro tipo de problemas de salud. Claro. Ahora, la duda cae en lo siguiente. Hay, en este caso, la denuncia que tenemos de los profesores del Colegio Araucanía, es que ya van por el tercer mes sin dinero, y se les ha dicho de que es muy difícil continuar, porque este colegio se espera declarar en quiebra. ¿Es posible ese tipo de mecanismo en un establecimiento educacional que ya comenzó su año lectivo? A ver, cuando un establecimiento educacional ya no es viable por distintas razones, entre ellas esta que acabamos de mencionar, deterioro de su infraestructura, el sostenedor está obligado por ley a comunicar esto en el mes de marzo del año anterior al cierre. Esto significa que si ese colegio cierra este año, lo debió haber informado en marzo del año anterior. Ahí habría una falencia respecto de el cumplimiento de la ley. Ahora, pongámonos en un escenario hipotético. Llega marzo, por ejemplo, de este año, y por distintas razones hay una disminución de la matrícula del orden de un 30%. Ya. Es probable que ese colegio caiga en falencia económica y consecuencia, en consecuencia, un quiebre pudiera ser un hecho real. Es posible que se produzca eso. Vuelvo a insistir, Miguel Ángel, en que los colegios particulares subvencionados tenemos una debilidad muy grande. Dependemos solo de la subvención. No hay otro respaldo de fondos públicos como pudieran ser del Ministerio de Educación o de las municipalidades o algún otro fondo sectorial. La quiebra es una posibilidad cuando hay disminución de ingresos. Claro, pero está también regulada, como usted nos explica, profesor, en tiempo para poder comunicarla. Por lo tanto, este aviso que le dan a los profesores a comienzos de año pareciera que le dice que están tramitando el quiebre legal del colegio no podría aplicarse en este caso, ¿no? Tendría que haber una intervención del Ministerio de Educación Miguel Ángel nombrando a un interventor que tiene la atribución de ordenar el funcionamiento del colegio por el resto del año. tiene que intervenir allí el Ministerio de Educación. Eso tiene que ser una situación que no tiene otra vuelta. Aquí, en definitiva, yo he estado comentando estos días que hay un respaldo constitucional al acceso a la educación de tal manera que aquí si falla un sostenedor es en definitiva el Estado el que tiene que garantizar a mi hijo que él tenga la educación que ha elegido respecto de un colegio determinado. ¿O estoy equivocado? Lo que pasa Miguel Ángel es que efectivamente está también dentro de la legislación la figura de este interventor solo con fines de asegurar la continuidad de los estudios durante el año en que se produce el problema. Luego tenemos que asumir que al año siguiente los estudiantes deberían ser reubicados en otro establecimiento educacional y esto Miguel Ángel no es solo un problema de ingresos y egresos que sí son a veces la base de los conflictos pero sin lugar a duda que hay otros factores que son afectivos que son emocionales esos niños se identifican con su colegio con sus compañeros con sus amigos con sus profesores entonces el daño que se hace con el cierre de un colegio es terrible por ese impacto emocional implica la pérdida de los afectos y ya nos han explicado eso los profesores que hay niños y apoderados que han conversado con ellos en el sentido de de tener mucha resistencia a una reubicación que es la que ya se está conversando desde los los estamentos educacionales en en esta situación y por lo tanto usted tiene toda la razón es es difícil a un niño de enseñanza básica por ejemplo cambiar la realidad de su entorno educacional de un día para otro así es por eso reitero que la ley prevé estos hechos y esta información debió haber sido entregada en marzo del año anterior el año 2022 ahora a mí me llama la atención también otra situación en el hecho que estos profesores administrativos y en general el plantel que atiende a los niños en ese colegio estén deuda de sus salarios por un tiempo tan prolongado ¿cómo funciona el tema de la subvención? si yo le entrego la subvención al colegio tiene que haber algún informe respecto de cómo se hicieron la inversión en que se gastó ese dinero y naturalmente tener los elementos que me comprueben que se han pagado los sueldos que se han hecho reparaciones en que se invirtió la plata porque es plata de todos los chilenos en definitiva bueno así es todos los años Miguel Ángel las corporaciones o fundaciones sostenedoras tienen que hacer una rendición de cuentas que se hace en una plataforma que habilita el Ministerio de Educación pero al mismo tiempo hay una cuenta pública que tenemos que darle a las comunidades escolares esto es habitualmente centros de padres y microcentros esto es los representantes de todos los cursos y allí se entrega una información de los principales ingresos subvención y financiamiento compartido si fuese el caso y de los principales egresos y naturalmente deben aparecer allí lo que llamamos excedentes que insisto que cuando quedan tienen que ser reinvertidos en educación ahora una cosa Miguel Ángel que llama la atención es que se siga percibiendo la subvención dado que expresamente la ley señala que uno tiene que tener los sueldos y cotizaciones provisionales al día para seguir percibiendo la subvención y mes a mes los colegios tenemos que entregar esa información al Ministerio de Educación es decir informamos que están pagados los sueldos y las cotizaciones provisionales para seguir persiguiendo la subvención o sea claramente aquí alguien tiene que asumir que no se hizo el control respectivo me están hablando los seguidores que están viendo esta conversación me dice Gema Andrea eso nunca se hizo una cuenta pública me explica Victoria Merino me dice por fin alguien habla del trauma emocional de los pequeños situación que queda casi desplazado y Fabiola me dice no a la reubicación se nota que en general y esto debe ser en todas las unidades educativas yo no creo que sea tan mal a un colegio para que nadie sienta afecto emocional por el establecimiento por los los docentes por la gente que en definitiva forma la familia de la educación así es así es efectivamente Miguel Ángel el daño es emocional de estudiantes es gravísimo las familias cuando por cualquier razón no acceden al colegio también les afecta su sensibilidad afectiva por sus compañeros por sus amigos y aunque el colegio esté muy destruido Miguel Ángel desde el punto de vista de infraestructura los afectos se mantienen exactamente igual con sus compañeritos que en el fondo son el colegio es el segundo hogar Miguel Ángel nuestros alumnos si tienen jornada escolar completa están en la mañana y en la tarde en los colegios así es se generan vínculos muy fuertes entre ellos los profesores por otro lado se constituyen en sus segundos padres se quiere a los alumnos se les intenta enseñar valores a ser solidarios a ser tolerantes a ser cordiales y todo eso conforma un mundo afectivo que se destruye con el cierre del colegio y significa lazos afectivos que no no se resuelven enviando a los alumnos aún reubicándolos digamos uno u otro colegio el ideal es la intervención ministerial para que el interventor permita la continuidad del establecimiento en el año que exista una buena disposición de la corporación sostenedora del colegio para salir adelante por el resto del año a veces Miguel Ángel hay también créditos que están incorporados en los gastos y que significan una merma en los ingresos operacionales no conozco la realidad de ese colegio pero tiene que haber también una buena disposición de la corporación sostenedora para que los niños continúen este año en su colegio si me está hablando una de las dirigentes de los profesores del colegio Laura Fagani me dice la falta de fiscalización abre el paso para usar naturalmente que las subvenciones en gastos que no son alusivos a la escuela me agrega que los docentes y asistentes queremos volver a hacer clases Ingrid Acevedo me dice estamos con nuestros profesores Maka Carrasco no a la reubicación un peso emocional para los niños y nosotros los docentes y asistentes sin trabajo Carmen Labraña dice es un colegio de excelencia en educación mi hijo ha estado de prekinder ahí con profesores muy dedicados a su instrucción y con vocación es lamentable que la sostenedora no haya tenido el mismo compromiso en general están opinando la gente directa los familiares los profesores que lamentan de que la persona que es la encargada de administrar el establecimiento aparentemente y por favor si es que no está viendo estamos abiertos a que usted también entregue su posición pues los hechos aparentemente no tienen el mismo cariño que los niños los profesores y los padres y apoderados de este de este colegio Miguel Ángel en en mi experiencia solo me me queda reconocimiento con los profesores en general todos los profesores tienen un alto nivel de compromiso en su entrega en el día a día en el aula y un alto cariño por el colegio en que trabajan por lo tanto no me llama la atención especialmente o si debería decirlo de otra manera me llama mucho la atención positivamente el comentario que hace esa docente y los profesores en general Miguel Ángel quieren a sus alumnos quieren entregar todos sus conocimientos todas sus habilidades todo su su ser persona a los estudiantes ojalá reitero la idea que la corporación sostenedora dialogue que los profesores dialogue que los apoderados dialogue oyen y se abran los canales de comunicación necesarios y las voluntades necesarias para que el colegio siga adelante y lograr superar este impas y que tanto los alumnos reciban la educación que corresponda en el colegio de sus afectos con los docentes de sus afectos siendo un tema complejo cuando hay buena voluntad se sale adelante se resuelven los problemas y se continúa con el proyecto educativo si y a mi me parece que la autoridad educacional ya sea la Ceremi ya sea la superintendencia de educación aquí deberían tener una actuar yo diría mucho más potente para evitar que sean los niños los que sean más afectados con esta pérdida de clases entonces claro me van a decir no después lo van a recuperar vamos a tener no pero el daño que se le hace ahora porque esos niños ven que sus vecinos que sus amiguitos todos van a clases y ellos están prohibidos de asistir a clases por una situación de que los adultos no nos podemos poner de acuerdo a ver me dice Viviana Marín el cuerpo docente es excelente mi hijo mayor salió de la escuela y ahora no mayor dificultad la enseñanza media gracias a la buena base que le otorgaron en este colegio no a la reubicación me dice Carolina Gemma me dice lo mismo Macarena no a la reubicación y fuera la mala administración entonces está clarito donde la gente está ubicando el problema y lo último Nelson para liberarlo a usted es saber porque uno podría entender a ver si yo quiero tener un establecimiento educacional porque quiero ayudar al país quiero ayudar a la educación y tengo un establecimiento educacional en una población que necesita instrucción para sus habitantes hago el colegio recibo la subvención como la corporación o la fundación y pago a los profesores arreglo lo que haya que arreglar hago educación en definitiva pero que gano yo porque ya tengo que vivir tengo que preocuparme en mi familia entonces uno puede decir pero como es el negocio entonces lo que lo que ocurre Miguel Ángel es que entre los fines educativos también está el paro de una remuneración ya a las personas naturales que forman estas corporaciones siempre y cuando trabajen realmente en el colegio y en función de un contrato de trabajo con horario determinado e e incluso Miguel Ángel está durante el verano entiendo que fue enero tal vez puede que me equivoque pero del hecho que voy a relatar no me equivoco hubo una investigación de CIPER que planteó que algunos sostenedores tenían sueldos realmente desorbitados y se presentó un proyecto de ley en el congreso para que la remuneración máxima de las personas que forman estas corporaciones educacionales esté en torno a un grado 5 de la escala única de sueldo como máximo se está regulando esto porque efectivamente hay que reconocer que es un vacío en la norma legal pero las personas que participan en las corporaciones educacionales pueden tener remuneraciones es de esperar que en este caso las remuneraciones sean acorde a los ingresos que el colegio realmente tiene y no sean exorbitadas en forma tal de que eso impide el funcionamiento del colegio claro y por otro lado si es que no puedo pagarle a todos los profesores o al plantel educacional tampoco podría yo cobrar mi remuneración si es que la situación es tan compleja o no claro desde el punto de vista ético así debería ser claro no se vería bien que yo cobre y el resto quede esperando pero insisto a través de estas pantallas está invitada la encargada la administradora quien lleva adelante la dirección de este establecimiento para conversar de esto también la Ceremia Educación creo que aquí tiene que decir algo porque en general aquí me dice Laura Fagani que estamos en mediación con la provincial y superintendencia para llegar a una solución lo importante de esto que es urgente y yo diría que no puede pasar más allá de esta semana porque ya completaríamos 15 días 15 días de calendario 10 días sin clases y eso es determinante también cuando queremos que nuestros hijos que nuestros estudiantes logren los propósitos del año escolar que está establecido claro lo habitual en estos casos Miguel Ángel es que la autoridad exija la recuperación de las clases que se han perdido y la corporación sostenedora tendría que presentar una propuesta de recuperación de esos tiempos perdidos muy bien bueno agradecer a Nelson Pinilla presidente de la asociación de colegios subvencionados de la Araucanía por hacernos claridad respecto de lo que significa el aporte estatal que se le entrega a un colegio particular y de qué manera deben manejarse los recursos y naturalmente buscando en una arístana lo que significa el problema que hoy enfrentan los profesores de la escuela Araucanía cuyos alumnos superior a 150 están sin posibilidades de educación desde la semana pasada una vez más profesor gracias por darnos su tiempo y hasta cualquier momento hasta cualquier momento Miguel Ángel muchas gracias